Hola, soy Juan Pablo Benzinas, Vicecoordinador Nacional del Movimiento de Jóvenes de Nueva Alianza, Alianza Jóven. Y en esta ocasión me da mucho gusto compartirte el crecimiento que hemos tenido en el país. Tabasco. Hidalgo. Nuevo León. Jalisco. Estado de México. San Luis Potosí. Campeche. Sonora. Coahuila. Querétaro. Baja California Sur. Tamaulipas. Colima. Michoacán. Sinaloa. Chiapas. Baja California. Consejo Nacional Movimiento de Jóvenes Alianza Jóven 2016.